¡Suscríbete al canal! Solo en el mundo, solo lo hago yo y quiero demostrarle que solo soy yo. Bueno, ahora mismo va a subir una urna con mucha agua, él se va a sumergir y lo curioso es que él, mientras está haciendo la apnea, va a beberse esta botella de agua. Dos litros. Y claro, para que se vacíe la botella sumergida en el agua, hay que meterle aire. O sea, él, a medida que irá bebiéndose los dos litros, irá introduciendo aire en la botella. Uf, con esto sufro mucho. Yo cuando lo he visto ya con los pesos, según lo he visto, he dicho, adiós. Denis. Ahora Denis se introduce. Esto normalmente lo hace en una piscina y aquí el poco espacio que tiene dificulta la acción. A mí me da mucho miedo, ya. Me crea angustia. Mira, Edurne, Edurne, lo va a pasar mal. Está, está, está angustiado. Esto me crea ansiedad. Sí. Pero piensa que no está encadenado ni nada. Si no puedes levantar y ya está. Pero por intentar hacerlo, imagínate en agua. Ya, por apurar, ¿no? No. No. Gracias por ver el video. Baja lento, ¿eh? El agua, ¿eh? Sí, pero yo no lo veo. Bajando, pero claro, es que son dos litros, ¿eh? Lleva a la mitad. Te digo, de verte dos litros de golpe. Es complicadísimo lo que está intentando. Lo va, lo va, lo va a hacer, lo va a hacer. ¡Gracias! 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 Tenis, yo valoro mucho la dificultad de tu número. Es un número muy difícil y efectivamente también valoro que estás promoviendo algo que es muy sano, que es que la gente beba dos litros de agua al día. Eso está muy bien. Es la primera vez que hay que decirle a la gente, inténtelo en casa, sin estar sumergido. Pero inténtelo en casa. Pero me ha gustado verlo. Gracias. Muchas gracias. Sobre todo, claro, el pensar la dificultad de cuando estás debajo del agua siempre aguantas la respiración y al tener que beber hay que respirar. Pero yo no respiro. No, no, claro, no, 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 habla de ti, no habla de ti. No, no, es imposible dentro del agua, evidentemente. Por eso, es imposible que respires. Cuando tragas no se puede respirar. Claro, pero ¿y si pasara una semifinal? Es que ya has hecho el top de lo que puedes hacer o hay más? Tengo muchas sorpresas que quiero demostrarle al mundo que lo que tengo es sabrosura. Ya está. Esto es lo mejor que podía decir. Ya está. Sabrosura. Lo que tengo es sabrosura. Queremos sabrosura. Sabrosura. Ay, sí. Pero ¿cómo os ponéis? ¿Cómo os ponéis por sabrosura? ¿Pero qué significa eso? Claro que sí, por aquí. Sabrosura. Sabrosura, ¿qué? O sea, es que de verdad, la gente se viene arriba con una palabra. Escúchame, Denis. Denis, a mí con la sabrosura ya me tienes. Para mí es un sí. Venga, venga. Gracias. Sabrosura. Denis, gracias por venir. Saluda a tu pueblo. Para mí es un no. Denis, te has puesto el listón muy alto. Sabrosura. Pero sabrosura. Es un sí. Venga. Gracias. Tengo, tengo, tengo una aventura. Tengo. Tengo, tengo, tengo una aventura. 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 Tengo, tengo, tengo una aventura. Gracias por ver el video.